Se me para Y ella no quería No, 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 no No, 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 no No, 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 no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 7, 6, 7, 4, 1, 9, 20, 1, 1, vamos, no ordeno, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Tú tienes que ver si el Río de México nos acaba de bajar. Pase que hay una bola de la cárcel. Gracias. 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 Vuelta, boca abajo, terminamos con un par, haciendo ese albunete, boca abajo, descompensado. Va, uno, dos, tres. Tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¿Quién es? No, no, no. ¿Quién es? No tengo una idea. Será López, es mejor. Es que la espalda. Pero lo que me llevaba de una manera, ha hecho caricia la vida. Me han quitado las luces y se viste en esa costa ahí, en la platina. Creo que es López. Está bien, hombre, a ver si va a estar bien una vez que va a hacer ropa de nuevo, la ropa de tu, además.